Música Con el trazo de su lápiz, Montserrat llena las redes de dibujos inspirados en su natal Oaxaca. Sus ilustraciones abordan la cultura y tradiciones de su tierra y resaltan la belleza de las mujeres morenas. Me gusta mucho contar estas historias de artesanas, de tejedoras, de los sentimientos que tenemos como mujeres y que a veces pueden ser poco valorados. Con sus dibujos busca también romper estereotipos y cánones de belleza obsoletos. Yo soy morena, la gente que me rodea es morena, entonces yo busco la forma de sentirme identificada con lo que veo, ¿no? Y que la gente y las niñas vean en los libros o en mis ilustraciones sus mismos tonos de piel, los mismos rasgos, el mismo cabello. Desde que comenzó a compartir su trabajo en las redes, descubrió que muchas personas conectaban con su arte e incluso ofrecían comprar sus dibujos. Así transformó su pasión en un negocio de tiempo completo. Hay personas que viven en otro lado, fuera de México, y que cuando ven mi trabajo dicen que extrañan mucho Oaxaca, extrañan México, sus raíces. Tengo esa oportunidad de transportarlos de alguna forma a este lugar. Pero sin dudas lo que más disfruta es poder despertar sentimientos en sus seguidores y mostrarle al mundo la belleza de su tierra. El hecho de que la gente lo vea y diga, me parezco o siento que soy yo, esto me gusta mucho a mí. Entonces para mí esos mensajes son súper importantes. Iris Castro, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.